Y bueno gente, nos encontramos, no sé por... Pero nos ha actualizado, güey Grabando a las 12.17 de la mañana, gente Para comprar el nuevo pase de batalla Vámonos Vamos a darle, güey Aquí tenemos nada más y nada menos que el nuevo pase, güey Let's get it, boys Vámonos Ok gente, como pueden ver el precio es de 600 diamantes No me voy a comprar el de 1200, güey La neta me voy a comprar el de 600, güey Eh, directamente, ok Yo el anterior pase no lo compré Pero este sí lo voy a comprar Este video lo estarán viendo en la madrugada, cabrón Porque lo voy a subir, güey Hasta ahora, bien tarde Casi no lo voy a editar para poderlo subir rápido Así que bueno gente, vamos a comprar los diamantes, chicos Van a ver un pequeño corte Ahorita vamos a regresar Y voy a tener ahora sí los diamantes Ok band, así que no se vayan A ver, 50 y... 50 son 200 Y 100, 300 y 300 Sí Y bueno gente, nos encontramos ahora sí de vuelta por acá Eh, ya, 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 ya pensaba que no me iban a gustar los diamantes, güey Pero bueno gente, vamos a darle ahora sí Ahora sí tenemos nuestros 600 diamantillos Creo que nos van a regalar Nos regalaron algo Nos regalaron... Uy, mira, de hecho nos dieron hasta 50 diamantes extra Y un voucher de diamante, güey Vamos a darle gente 600 diamantes Comprar pase de batalla Perfecto, ya lo tenemos Vamos a canjear esto Que es lo que nos regalan, ¿no? Una chaqueta Nunca había reaccionado al pase nuevo, gente Así que bueno Voy a reaccionar a ver qué te van a dar, güey Voy a decirles si está mejor que la anterior O si se me hace que está peor, güey Ok, bueno Aquí siempre, güey Siempre es el mismo modus operandi Las skins, güey Esta está chida Está chida, güey Es como dorada Para caídas, güey Esta es la caja que regalan La mochila, güey ¿Qué más tenemos por aquí? La camisa Uy, la skin está chida, güey Tiene hasta cola y todo el pedo, güey Ojo La UMP Skin de UMP, güey O sea, yo no suelo usar esa arma Pero bueno También estoy viendo que te dan tarjetas de puntos De clasificatoria De hecho, eso es Para incluso los que no tienen el pase comprado Está bien, güey Se me hace bien La neta sí se me hace bien Que lo hayan quitado de la tienda Por una parte Aunque yo no haya alcanzado a comprar mucho Porque si está muy roto Y la gente Pues ya va a ver Heroicos de sobra Así que creo que estuvo bien Esta mochila Uy Este parece un Pokémon, güey Nivel 3 Nivel 1 Y nivel 2, güey ¿Vale? Ok Está chido, güey La piedra evolutiva Y la skin Verde, güey Está chida, eh Se me hace chido el efecto que tiene Con la máscara Esta es la otra skin Se me hizo cagada este Este baile La neta Pero bueno, güey Este es el pase, gente Nuevo La neta Las skins están chidas Me gustaron Ni siquiera lo había visto antes Me lo compré así Porque No sé, güey Quería tener las skins y eso Así que bueno, gente Espero que les haya gustado el video Este video No fue muy largo Porque les digo Lo estoy subiendo bastante tarde, güey Pero lo quería subir Para ser de los primeros En subir el nuevo pase, güey En comprarlo En reaccionar al pase, ¿no? Y que seguramente ya se había filtrado antes, güey Pero bueno, me da igual, ¿no? Así que bueno Vamos a traer videos, güey De subiendo el pase y todo eso Y ya cuando me den la skin Y todo ese pedo, güey Muchas gracias Espero que ustedes también Se puedan comprar el pase Si no, de todas formas Tal vez Haga un sorteo De este pase de batalla Muy pronto Puede ser Así que estén atentos al canal, gente Dejen su like Suscríbanse si aún no lo están Y nos vemos hasta la próxima Adiós Chao 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 Chao